Aleluya Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor No me importa No me importa Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Cuando venga Cuando venga Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Agrupación Agrupación Adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor En la obra del Señor Sigamos adelante 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 Sigamos adelante